hola muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez este es otro capitulo mas del cubier ataca y en esta ocasión vino a kristen maiden porque me parecia el mejor pick para hacer support en esta ocasión iba a escogerme el el cotol pero ya lo que quieran primero es que asi ya es lo que hay vamos a supportar oh si que estas haciendo hijo mio que haces? con que el axe se quiere llevar alguna? bueno déjenlo el puede hacer lo que guste de su vida eh bueno me dio un war por aqui ahi esta listo me voy ahi esta el war king que se puede armar el war king es un buen pick en serio puede matar un hero y al toque un buen pick en serio eso oro para el support oh todo lo de niega maldita sea todo porque tiene mas daño que yo todo el mundo tiene mas daño que el Mr. Maiden en serio bien ya estoy level mmmm dos dos segundos toma toma trápalo jálalo por favor jálalo por favor bien 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 ah dai ven mátalo mátalo es tuyo perfecto porque tienes tanto miedo huevon cuando nos los cabéis cobardes ahora si puedo trepear salvajemente top y ya esta ayuda a los voy a trepear salvajemente sigue 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 no tengas miedo ya no ya no ya no ay dios mio ay dios mio ah bueno bueno calma calma calmado calmado haz que farmee y asegurar algo después de un año vamos a ver quiero mi bota de vida en verdad no me siento cómodo tiene tan poca vida en serio ahi estas no pegues no pegues perfecto no me cae a mi oh se mataron el axel otra vez ahora ah porque te dejas ver huevo lol vete ya mira por que por que lo hiciste huevo por que te acercas asi mátalo rápido bien 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 buena dinby bien kill seguro vamos vamos poquito poquito tiene cubas asi mejor no me arriesgo ahi matenlo bien esto esto me va a ayudar bastante bien están matando están matando matenlo ah dios ya fue ya fue cuidado tiene super daño huevo no 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 tk consign suivit Правida Ьbote via a lo mejor ahora proviene ah se la Oh, mi sistema guard Va, 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 come, come, come Tiene un guardia de irte nomás Lo único que queda guardiado Irme Anda, dingby, por favor, doble daño ¿En serio? Bueno, mejor lo he hecho voy antes Que alguien se lo echape Oh Ahí estás, puto Quiero sacar un ítem primero Bien, a menos ya tengo esta cosa Vamos, pero todos Ahí están, ahí están LOL 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 Mátenlo Bien Así hace rato es 60 de daño, 15 resistencia mágica 60 de daño, 15 resistencia mágica What the fuck Lo puedo sacar primero Puedo farmear más rápido No existo más el daño mágico que me hagan Pero me van a matar El daño mágico no me van a matar Me van a matar el daño físico Ahora sí, voy a desguardiar ya que se han muerto todos ellos Ya que están bien muertos Voy a desguardiablos, ahora sí Con la total tranquilidad Toma, toma Ahí estás Se están confiando Vamos, estamos cuatro Vamos a matarlos Se están confiando Ya, se están confiando Se están confiando Aprovechen que se confíen Vamos, vamos, sí se puede Necesito la dada Tiene dada Ya tiene dada Ya, uy, con cuidado, con cuidado Oh, Kripp, dame oro por favor Dame oro, Krippcito Bien, ya tengo el ulti Sube el ulti pero me va a costar 200 de maná más Y no tengo maná Creo que me lo voy a levantar después de un tiempo Pero así es como están las cosas Toma Toma, ya está No, por favor No LOL LOL Ahora sí, vamos Estamos más cerca de mid Ahora mid primero Todo lo que tiene que ser un support Tengo que poner los guards Ahora vamos a guardiar Vamos a guardiar Adiós Me largo Ya está Con cuidado, con cuidado Con cuidado Con cuidado ¡Kibítale! Ya Pégale, pégale ¡Me va a matar! Soy el super legendario A la mierda Mátalo ¡Cuidado! ¡Tire tope! LOL, me largo LOL ¡Me mata el cárcel! ¡Me mata el cárcel! ¡Ya! ¡Uf! ¡Casi! ¡Ay, Dios mío! Putotín de mierda Me hace sudar frío ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Me empiezan a morir! ¡Me empiezan a morir! ¡No es que empiezan a morir! ¡Todos mueren! ¡Oh! ¡Járalo, cálalo! ¡Con cuidado, huevón! ¡No se metan así por la hueva! ¡Vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Oh! ¡Lanza dragón! Además es la evolución La digivolución La transfiguración De la lanza dragón Necesito maná No me voy a alcanzar en maná Es cierto Eso es verdad Puedo sacarme la gema Esta cosa que me da más maná ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡No! Ya está ¡Oh! ¡Miercoles! ¡Ah! ¡A lo justo! Llegó la visión de la piedra ¿Tienen gemas que tienen? ¡Centry! ¡Cinco centries ha comprado, pendejo! ¿Me quiere desguardiar todo? ¡Oh, por Dios! Está desguardiando todo ahora ¡Oh! ¡Me la va a desguardiar todo! Pero yo tengo la mejor estrategia para eso Me va a vender Vamos a tenerlo acá Esto por aquí Un poquito por acá Esto por acá Y ya está Vamos a vender, vamos a vender Ya está Esto me va a servir ahora Para tener level Ya, ahí estamos Con cuidado Paciente, paciente, paciente ¡Oh! No puede ser ¡Oh! ¡Me salvé! ¡Me salvo! ¡Y me largo! ¡Oh! ¡Me largué! ¡Oh! 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 ¡Me pusieron! ¡Qué putos! ¡Lol! ¡No! ¡No vas a atacar! ¡Ay, Dios mío! ¡No tengo manada! ¡El manado se me acaba! ¡Péguen! ¡Péguenle! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Vamos a lanzarle hechizos! ¡Oh! ¡Me lanzaste mal! ¡Toma, puto! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Sudando frío! ¡Tiren a esa puta torre! ¡Basta, crips! ¡Ay, necesito maná! Tú me vas a dar maná, ¿verdad, crips? Eso, cripsito, dame oro El oro significa maná ¿Dónde está la bota? ¡Ve, cabello! ¡Uf! Hasta que al fin alguien piense, en verdad ¡No, muero! ¡Ah, no! ¡Está matando ellos! ¡Tri, tenso por aquí! Porque un descuido Ellos se arman Y nosotros perdemos ¡Lol! ¡Pégale! ¡Va, va, 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 va! ¡Calmados y pacientes! ¡Calmados y pacientes! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Va! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Puto, cabrón! ¡Ya, aquí muere! ¡Bien! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡No se confíen nunca! ¡Nunca queda en una partida por hecha! ¡Todas las partidas anteriormente han enseñado eso! ¡Que hasta el último movimiento cuenta! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ah, me bajó la levadura! ¡Toma, toma, toma! ¡Maten, maten! ¡Abran! ¡Tompan todo! ¡Y eso, eso, eso! ¡Bien! ¡Y llegó el player! ¡Oh, no puede ser, Dios mío! ¡Hago spam hasta mi propio juego! ¡No! Bueno, yo nunca me doy ¿Cómo se llama? ¡Ehh! Yo nunca... ¡Nunca doy una partida por hecha hasta que esto cae! ¡Eso cae! A ver si entibujé la partida la dame ¡Eso puede hacer la diferencia! ¡Eso sí es cierto! ¡Eso puede hacer la diferencia, puto! Yo no tengo una partida donde me tocaron putos maricones que se quitaron al... Uno se quitó porque no le dejaron el par o algo así y el otro se quitó porque simplemente no le gustó seguir jugando ¡Tiró a GG! ¡Oh, Dios mío! ¡GG! ¡Adiós! Muchas gracias por los que ven el contenido de mi... ¡Ah! ¡Oh, mi verdad! Muchas gracias por los que ven la serie y cualquier sugerencia o cambio que tengan para el canal pueden dejarlo en los comentarios y no se olviden que mañana nos vemos con más mucho más ¡Adiós! ¿Dónde estás? Sí, ¿qué tal? ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! 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 Gracias.